¡Aigo! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Uh, ja! ¡Qué bonito morro! ¡Qué bonito morro! ¡Ago, del duro! ¡Aquí, vamos! ¡Ja, ja! Por las alturas de Arica, mira el Guajar navegar, con su pabellón peruano, que batía las olas del mar. Por las alturas de Arica, pide al Guajar navegar, con su pabellón peruano, que batía las olas del mar. Pelear, 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 pelear peruano sin descansar. 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 Recuerdo de Arica, un viejo vals atribuido a Pancho Ferreiros, que nos lo revive Oscar Avilés, acompañado por Arturo Cabero y Pepe Villalobos. Un día 7 de junio, el año más desdichado, un parlamento confiado, vino a ultimar su rendición. Tengo deberes sagrados, repuso el gobernador. Los cumpliré combatiendo, es el deber de un buen soldado. Boloñez y Hugar, temores a Espeña y Clán, áreas de otros patriotas que van. A todos se les oye la voz, con pizarro prolete, soldados no hay que temer. Ya resuenan los clarines, las trompetas y el tambor. Yo defiendo mi bandera, con orgullo en el campo de honor. Llora, 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 triste corazón, llora por esos seres queridos, que en la batalla de Arica murieron, en defensa de su pabellón. En la batalla de Arica murieron, defendiendo su noble pabellón.